Y dice, Arena, ¿qué sentiste cuando te reencontraste con Lisette Morelos? Ay, fue muy chistoso, porque yo no sabía que era ella, porque yo la conocí, pues, de pelito rubio y así, ¿no? Entonces, cuando la vi de nuevo, tenía fleco y pelo negro, pero negro, negro. Sí, cambiado. Pero yo la veía y la veía y decía, es que yo la conozco, es que yo la conozco, ¿de dónde la conozco? Y luego le dije, oigan, ¿cómo se llama ella? Y me dijeron, es Lisette Morelos y yo. No, sí, le dije, no, pero ella era rubia. Y luego dije, ay, o sea, yo andaba pelirroja. Y entonces dije, ay, y pues le dije, hola, ¿te acuerdas de Carita de Ángel? Sí, claro, le dije, yo era lluvia. ¡No, cómo crees, no! Y muy linda. Está bien loca la mujer, pero es un amor. Es un amor. Y me dice, no vayas a decir nada. Tú no digas nada. Esa novela fue ayer. Y ella, sí, 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 sí. Pero estábamos igual, este, muy jóvenes todas. Pero pues yo, de seis años, y pues ella tenía como dieciocho, veinte, a lo mucho, o sea. Entonces, sí, veinte años después, ¿te imaginas? Sí, no. Sí, cambiaste, además. O sea, ¿te la topaste en una novela? Sí. ¡Qué vaciado! Sí, estuvo divertido. Aparte, era otra novela donde estaba en un colegio, de monjas, entonces... ¡Justo! Era muy chistoso. ¡Qué bonito! Sí, es súper chistoso cómo grabas con los adultos que grababas cuando eras una de... Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy tal... ¡No! Y su cara así de... ¡No manches! Un camino para el destino. ¡Ay, gracias, María! ¡Un besote! Ese es justo el remedio. Ajá. No, en Un camino hacia el destino es la novela en la que me reencontré con Lissette. ¡Ah, claro! La del... Estuviste con Paulina Goto, ¿no? Ajá. Claro, llama a la novela. Esa, mira. Lissette, Lissette Morelos la vi la semana pasada. ¡Qué bueno que preguntaron por ella! Este... Y Lissette también está puestísima para juntarse. ¡Qué buena onda! ¡Qué bueno! ¿Verdad la película donde aparece Lissette Morelos se llama Sin Origen? ¡Sí! ¡Qué padre! ¡Qué buena onda! En ese abrazo me acuerdo que abracé a Lissette Morelos. Este... Y justo cuando la abracé, tenía abierta la boca. Entonces me acuerdo que... Que este... Me acuerdo perfecto que sin querer así ya estaba. Tenía toda la... La cosita para el pelo. Y como... En la boca. La... 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 Gracias por ver el video.